Vámonos con la información y desafortunadamente una ola de violencia se vio durante este fin de semana aquí en el estado de Chiapas. Aquí cerca de la capital en Berriosábal se enfrentaron grupos delincuenciales, lo que puso en alerta a habitantes. Habitantes de las comunidades Las Maravillas y Montecristo documentaron un enfrentamiento armado entre grupos contrarios que ocurrió en las inmediaciones de la zona, causando pavor entre los pobladores. El incidente tuvo lugar la tarde-noche de este sábado. Algunos vecinos lograron grabar el momento del enfrentamiento, en el que se escucharon ráfagas de armas de gruesos calibres, generando temor por sus vidas. En los videos enviados a este medio se puede escuchar lo que parece ser un topón entre grupos del crimen organizado, un enfrentamiento que duró varios minutos. Ciudadanos de Las Maravillas, Montecristo y áreas aledañas, incluyendo rancherías y ejidos, se resguardaron al escuchar las detonaciones, temiendo que una bala perdida pudiera causar una tragedia en sus hogares. Muchos vigilaron sus puertas, temerosos de que los grupos armados pudieran ingresar a sus viviendas, aumentando el pánico entre los habitantes. Actualmente se desconoce si hubo personas heridas o fallecidas, ya que ninguna autoridad ha acudido a la zona para verificar la situación y evaluar los daños del enfrentamiento. Los ciudadanos de estas comunidades hacen un llamado urgente a las fuerzas federales y estatales para que acudan a la zona y restablezcan la calma y la seguridad en sus hogares.